Bueno, he estado un poco mal, pero ya me he recuperado un poco, así que me gustaría hablar sobre la Copa Sudamericana, una competición que se está haciendo muy interesante, que es la otra mitad de la teoría. Así que vemos la proyección de análisis de estos octavos de final, que tienen duelos muy interesantes en BFUT, donde vivimos el fútbol. Bueno, nos toca comenzar con estos partidazos que se juegan en los octavos de final. Si me escuchan diferente o que estoy con otro estilo de dinámica, es porque aún no estoy a mi 100%, y pues obviamente no me quiero gastar, aunque de hecho no es la primera vez que estoy grabando. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos el duelo muy interesante entre Fénix de Uruguay vs Independiente de Vianeda, el cuadro uruguayo vs cuadro argentino. Fénix que viene haciendo las cosas regularmente bien en la Liga Uruguaya, no quizás súper bien, pero sí por lo menos más arriba de lo regular. Mientras que en la Copa Sudamericana también ha hecho papeles bastante decentes, a mi parecer. Es un equipo interesante, Fénix es un equipo guerrero, como el estilo que siempre tienen los equipos uruguayos. Mientras que por su lado el rojo es muy fuerte, es un equipo con historia, con tradición y con ese estilo de mística copera que normalmente se le atribuye a los equipos históricos. En el papel obviamente Independiente es el favorito, es el equipo que todos creemos que va a pasar, es el equipo que es favorito de ganar la Copa, pero de hecho no tiene un megajuego de este Independiente. Es cierto que ante equipos que en el papel son sencillos se pueden agrandar estos rivales poderosos y esto podría llevar o conllevar que Independiente se le haga más fácil. Pero creo que Fénix va a pelear muchísimo este duelo, no sé qué tanto condicione que el partido sea un ida y vuelta, de todas formas no veo gran diferencia en lo que se juegue. No hay público, no hay nada esencial, Uruguay y Argentina son muy parecidas, así que para mí se la lleva Independiente. Por otro lado vamos con el partido entre Bolívar y Lanús. Este sí es un duelo muy, 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 muy parejo, me parece uno de los más parejos de toda la competición. No por el nivel que trae Bolívar o por el que trae Lanús, sino más que nada por la condición de la altura donde los argentinos sufren muchísimo, sobre todo en La Paz o en zonas aledañas así. Así que esto podría ayudar mucho, sobre todo que Bolívar tiene la posibilidad de en la ida matar el partido si le mete un 3 a 0 o quizás hasta un 4 a 0, pero no creo que algo así pase, no creo. Bolívar, gol de otra, es el Laudats, pero es un equipo, entre comillas, se podría decir de ribetes de menores. Mientras que Lanús tampoco es que es un tiburón, pero ya ha ganado esta competición, es un equipo de los clásicos equipos argentinos que son muy incómodos y no creo que después de eliminar a uno de los grandes favoritos como es Sao Paulo, se vaya a quedar en los octavos de final. Es un equipo muy, muy fuerte que puede condicionar el partido de cualquier forma. Mientras que Bolívar, hay que repetirlo que una vez más, es un equipo de los que más me decepciono en la Copa Libertadores. No le puedo ganar a Guaraní, no le puedo ganar a Palmeiras y creo que si tuviera que comparar quizás en el papel, Lanús es un equipo más o menos similar a Guaraní, es un equipo guerrero, es un equipo con bastante jóvenes, que tiene jugadores interesantes. Mientras que Bolívar, pues no me sorprende su juego, creo que en la altura sí te puede matar, pero Lanús es un equipo que creo yo que podría aguantarlo en la altura y por lo menos no comerse más de dos goles. Y en Argentina tener lo suficiente como para meterle más de tres, así que con esto me apuesto, bueno me apuesta, es por Lanús de Argentina. Bueno, seguimos con esta predicción y ahora nos toca hablar sobre River, pero no el que todos conocemos, sino el River de Uruguay. Un equipo bastante fuerte e interesante que se va a enfrentar a la Universidad Católica de Chile, que pues hasta hace poco era el puntero de este campeonato chileno y pues podría llegar a ser el tricampeón del fútbol chileno y aparte con el nivel que mostró en la última etapa de la Copa Libertadores, pues obviamente debe ser uno de los más grandes favoritos a llevarse esta competición junto a Independiente, como lo había mencionado, que es más que nada por el nombre. Pues como lo decía en cuanto a nombre, estos equipos son muy contundentes. River ha hecho un buen papel, este equipo uruguayo muy aguerrido y me parece que juega bien, tiene esta cavidad esencial que necesitan los equipos uruguayos, que es tener gol. Lo demostró tanto en un partido hasta que podría ganarlo con Atlético Nacional en la ida, luego en la vuelta, prácticamente lo mató a Nacional, así que estas cosillas me hacen pensar muchísimo de que podría solventar y eliminar a otro de los grandes favoritos como la Universidad Católica, pero también veo muchos argumentos en este equipo chileno, así que más que nada por esto voy a pensar de que se la lleva la Universidad Católica. Vamos con el siguiente partido, en el cual creo que voy a ver un poquito más, que va a ser el partido entre Vélez Sourfield y Deportivo Cali, que es un partido que tiene historia. Son dos equipos con historia, bueno, Vélez que ha sido campeón de la Copa Libertadores, Deportivo Cali que ha sido subcampeón en dos oportunidades y son equipos que habitualmente pelean títulos en sus países. El Deportivo Cali es un equipo que venía haciendo bien las cosas en cuanto a la Liga Colombiana, viene mejorando muchísimo y lo demostró en los partidos entre Millonarios, aunque se les sale un poquito de control, más que nada el último partido que tuvieron, que no llevándoselo por los penales, que fue muy ajustado ante un equipo de Millonarios que a día de hoy ha demostrado que tampoco es malo y que se va a seguir recuperando. Pero bueno, ese no es el punto, la cosa es que Deportivo Cali es uno de los equipos que a día de hoy también podría competir por ese puesto, decir, Ey, yo quiero ser favorito. No lo es para mí, no lo es, pero creo que puede meterse en esa pelea y Vélez es un equipo incómodo en cualquier lugar. Así que esto me da muchísimo que pensar si es que Vélez podría afrontar este desafío con tanta seguridad como lo hizo la ronda pesada ante un siempre complicado Peñarol, que es uno de los gigantes del continente, pero esta Copa Sudamericana ha demostrado que los nombres no son importantes. Y bueno, definitivamente este es el duelo más parejo para mí. Deportivo Cali es un equipo muy, muy complicado, pero Vélez, Vélez... Me parece que este equipito de Vélez demuestra por qué está siendo uno de los equipos que pelea títulos en todas partes. De hecho, Vélez creo que está haciendo un buen papel en el torneo argentino hace mucho, mientras que Deportivo, ahora que ha subido su nivel, podríamos decir que podría, podría sacar a Vélez. Entonces, acá también condiciona muchísimo que la vuelta se juegue en Cali, que se juegue en Colombia, donde puede sacar el mayor provecho del cuadro colombiano. Aunque hemos visto también que tampoco es que sea la gran cosa jugar allá, pues no hay mucha diferencia, puesto por el Deportivo Cali. Vamos con la parte derecha de la tabla rápidamente para jugar de Bahía vs Unión. Este es uno de los duelos que más me llama la atención de la competición. No sé si realmente es uno de los más interesantes, pero sí me llama mucho la atención, ya que ambos son equipos de ligas muy poderosas, muy muy fuertes en el continente, la mejor y la segunda mejor respectivamente, que se enfrenta, bueno, Bahía vs Unión. Pero son equipos pequeños en ambos países. Bueno, por lo menos Bahía se puede decir que tiene cierta historia, es considerado después de los 12 grandes de Brasil el más importante, pero Unión no entra ahí. Creo que este tipo de casos no son importantes ahorita en este partido. Hay que admitir que tenemos que ver mucho con la actualidad de estos equipos. Unión, en cuanto a la Liga Argentina, está pasando su mejor momento, mientras que Bahía definitivamente pasa uno muy malo, ya que está en el puesto 15 del brasileño, con apenas 19 puntos, y de hecho viene de perder ciertos partidos importantes, aunque parecía que se estaba recuperando un poco. En cuanto a la Copa Sudamericana, el nivel de los equipos brasileños se nota que está súper relativo en cuanto a los demás, y dudo mucho que los brasileños se vayan rápido de la Copa. Bahía ha demostrado algo, y ante Nacional y ante Melgar, y es que en su casa es infalibre, y esto va a ser un dato no menor ante el partido que tiene ante Unión, que seguramente va a ser de todo para luchar en casa, pero también puede perder, así que más o menos por esta habilidad que tiene Bahía para meter muchos goles, que lleva como 10, voy a apostar por el equipo brasileño. Y bueno, seguimos con el siguiente partido, que enfrenta muy parecido a equipos tanto de Argentina como de Brasil. En este caso es diferente porque tenemos de un lado a Vasco de la Gama, que sí es uno de los equipos considerados grandes del país brasileño, definitivamente entra en el top 10, para mí el segundo mejor de todo Río de Janeiro, obviamente solo detrás de Fremengo, y bueno, es un equipo con historia mística que opera y todas esas cosas, pero que a día de hoy no se nota, de hecho si hablamos de que Bahía está mal, ahorita en el brasileño, de hecho Bahía goleó a Vasco de la Gama hace no mucho, tenemos a Vasco de la Gama, de hecho peor ubicado que Bahía en el brasileño, está en el puesto 16, si es que no me equivoco, es decir, a un solo puesto de la zona del descenso, y podría irle peor si es que sigue con este racha de malos partidos, ¿no? De todas maneras creo que Vasco, pues como todo buen equipo brasileño, por este estilo de liga competitiva que tienen, tiene todas las de ganar en cualquier situación, pero para mí Defensa y Justicia es uno de los favoritos a llevarse la competición, de hecho para mí no debió irse de la Copa Libertadores, creo que tenía todo para quedarse en un equipo bastante competitivo, y que se le estaba viendo bien en el último tramo de la competición, pero este último partido con Santos lo condicionó muchísimo, creo que en casa Defensa es un equipo que va a lucharla bien, es cierto que ir a jugar a Brasil no es fácil, pero puede que pierda o puede que empate, yo voy a creer que va a empatar en Brasil y va a ganar en casa, y esto obviamente pues le alcanza para clasificar la siguiente ronda a Defensa y Justicia. Y bueno, llegamos a los últimos dos partidos de esta Copa Sudamericana 2020, tenemos a Junior vs Union La Calera, Junior que pues es otro de los equipos que viene de la Copa Libertadores, y que obviamente tiene cierta ventaja de haber tenido ya mayor competitividad, y sobre todo que Junior viene del grupo más complicado de toda la Copa, como lo era el grupo de Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores, estaba en el frente del Valle, que era el actual campeón de la Sudamericana, y estaba pues Barcelona, que es uno de los equipos fuertes del Ecuador, y que a día de hoy para mí está siendo un equipo muy poderoso, que incluso si hubiera venido a esta Copa Sudamericana, hubiera sido uno de los grandes favoritos. Junior de hecho hace dos años fue subcampeón, si es que no me equivoco de esta competición, es un equipo fuerte, dudo que se vayan los octavos, pero este Union La Calera, este Union La Calera, es un equipo que me tiene muy interesado, de verdad, me parece un equipo que puede hacer grandes cosas, este Union La Calera, y me parece a mí que sí, que le va a dar la pelea definitivamente a Junior, es uno de esos partidos donde dices, hay un favorito, pero no, realmente si te pones a analizar a fondo, dices, no, no hay un favorito, realmente, este Union La Calera ya sacó a Tolima, otro equipo de Colombia, que está actualmente líder, pues, del campeonato colombiano, mientras que Junior está un poquito más abajo, no está lejos, pero sí está un poquito más abajo, mientras que, pues este Union La Calera, que ha dicho también es el puntero del campeonato chileno, que está haciendo bien las cosas, no sé, me da mucho que pensar, de todas maneras voy a apostar por la jerarquía de Junior de Barranquilla. Vámonos ahora sí con el último, el último partido, que vamos obviamente a analizar en esta predicción, análisis de toda la Copa Sudamericana 2020, y es Coquimbo unido de Chile, versus el Sport Huancayo de Perú, tenemos un equipo chileno de una liga, que también ha bajado mucho su rendimiento en los últimos años, pero, pero, que Coquimbo ha demostrado de que puede golear, de que puede hacer muchísimas cosas y todo, pero está mal en su liga, está en el puesto 13, si es que no me equivoco, en la liga chilena, mientras que Sport Huancayo, es un equipo que ha venido de más a menos en la liga peorona, pero más que nada por esta seguida de partidos, de todas maneras he visto que es un equipo muy poderoso, muy bueno, muy atacante este Sport Huancayo, y creo que ese es un factor muy importante, acabó segundo en el Cáusura, por detrás de Universitario de Deportes, y estuvo, si bien es cierto, una suma considerable de puntos, ha estado mejor que la mayoría de los equipos peruanos, en cuanto a torneos internacionales y a nivel local, creo que el Rojo Matador tiene de todo, para poder afrontar bien esta llave, y poder sobrevivir, es cierto que se va a jugar en Lima, pero este Sport Huancayo, ya jugó prácticamente, de tú a tú con todos, o sea, este equipo no ha perdido un solo partido, hasta ahora en las sudamericanas, es un dato no menor, ha empatado con Liverpool acá, ganó allá, a Argentinos Junior, que es uno de los grandes favoritos, bueno, era uno de los grandes favoritos, desde mi punto de vista, lo eliminó, mientras que a Coquimbo, los piratas también son muy buenos, pero me voy a afrontar, que este partido se lo lleva el Sport Huancayo. Y bueno, eso fue todo, eso fue mi descripción, quiero comentarles, que se viene también un video, subí en Luca Lapadula, se vienen algunos más de la Copa Libertadores, que me faltaban terminar, antes de que pues me saliera este premio en la boca, y no pudiera pagar, pero bueno, aquí les estoy dejando unas imágenes, de los duelos, de para esta Copa Sudamericana, igual en la descripción de este video, y en el primer comentario fijado, o algo así, ya estaré dejando pues más o menos, las fequias en las que se van a jugar estos partidos, cuándo va a ser la vuelta, y cómo se definen los cuartos de final, y todo eso, espero que les haya gustado, yo soy Gonzalo, esto fue TheFoot, nos vemos.